Música ¿Sabes qué hará? Miren, que estoy muy feliz ¿Por qué? Porque tengo tiempo para leer Tengo mucho tiempo de Navidad para leer libros Porque los libros ejercitan El cerebro, el hipotálamo, el esporte frontal, el occipital Y yo me sé mucho, pues Pues a mí me encanta leer también Así que yo sí que me lo sé casi todo Más que yo lo dudo ¿Qué es que el cuento no cuento, los querés, ¿eh? Pues mira, yo me sé un cuento Que se llama La Bella Durmiente Pero tengo que decirte Tengo que decirles Que La Bella Durmiente Tiene una parte un poco chunga Porque tiene unas hermanastras malas, pero malas, malas, ¿eh? Y la madrastra Bueno, la madrastra Que la encierra ahí limpiando Dice, no salgo, no salgo, no salgo, no salgo, no salgo ahí Vamos a tener un novio en tu vida ¿Por qué no? ¿Quién? Para, 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 para ¿Ese es el cuento de la Cinecienta? ¿Eh? Es la Cinecienta Es la Cinecienta O sea que la Bella Durmiente No se fue a la guarda A una señora A tu gratitud A tu gratitud ¡No! Casi que es un libro entero Yo me lo debería haber leído Sí, por qué Bueno, pero te cuento te cuento uno que se llama la bella la bestia empieza él hace una bella así empieza que yo sepa todos los cuentos empiezan a ponerse la bella bueno, entonces muy bien el don de la bella a la bestia abuelito abuelito es tan grande tiene y dice para ver el teléfono ¿te escucha su up�빛as? ¿qué? si no, 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 no el cuento es que el cuento es el el cuento es el el cuento es el qué está rompado y está rompado pero ¿qué dices? que no que no que dices que que le puse va a comer que no ¿Qué te... El cuento es ese? Es el de la pelucita rosa La pelucita rosa ¿Qué te dice? Que no, que te le pones 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 No, que te le pones Madre mía, madre mía Es esa, ¿no? Es así, no? Ah, la bella y la bestia no canta No, 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 no Madre mía, te has hecho un lío, ¿eh? Yo te propongo Que ahora que tienes un poco más de tiempo Sí, y me lo porvenir A leer, porque es que vas muy mal, ¿eh? Vale, vale, pues nada Mientras... O algo sin cosa artista Tú me lo vas preguntando ¿Querés que te acompañes? Sí, y tú me lo preguntas Como una lección ¿Vale? Madre mía, pero no le digan Al señor de rojo No, no, no le digan Un secreto Un secreto, por favor Por favor